Un matrimonio joven, los dos guapos, super fit, se aman, o sea, él la trata maravilloso, es detallista, ella es bellísima, tierna, linda, pero de repente, es un shock, vienen spoilers, por favor, vienen spoilers, este cuate la golpea, pero la golpea, o sea, no es un jaloncito, no es un, o sea, impactante. El tipo es un psicópata, o sea, vemos incluso cómo tratan a los animales, que es como un símbolo de cómo la manipula, cómo ella no se va hasta que decide irse, hasta que decide irse y vemos cómo con todo el alma desgarrada se va y se hace un aborto y finalmente lo deja. ¿Qué actuación de esta chica, Sofía Cisniega, como Carla? Alfonso Basar es guapísimo, lo hace bien, y otra actriz que me encanta es, además de Cassandra, la protagonista es... Gracias. Gracias. Gracias.